que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay espero que una serie con el apoyo de vuestros like si así lo deseáis de ring world vale es un juego que me habéis pedido algunos que trajera al canal y la verdad que me he hecho de rogar no que me haya hecho de rogar es que tenía que terminar varias series y demás bueno ha salido en la 17 la alfa 17 beta de ring world y quería aprovechar para empezar a jugar este juego la verdad tengo bastante ilusión ya que ahora mismo en el canal tenemos otra de colonias pero muy distinto porque es más un builder aunque lleva gestión de colonias pero esto es un gestor de colonias mucho más más completo vale y más complicado también he visto algún gameplay de algún youtuber y demás y bueno he pretendido aprender un poco y jugó al tutorial el tutorial y vamos vamos a jugar con vosotros estoy muy verde vale no os pongáis nerviosos porque al principio incluso no encontraré el donde hacer aquello y eso y lo otro porque no he jugado mucho juego ya digo el tutorial tutorial es básico vale qué más decir o decir lo que ahora mismo en el canal de estrategia de estrategia militar posible si no tenemos gesto fire on tenemos civilización tenemos blitzkrieg 3 y bueno de de builder tenemos trópico en fin tenemos varias cosas de gestión tenemos punto y train trópico también homológico pero de gestión de colonias builder un juego tan completo como éste no lo habíamos traído al canal vamos a jugar vale deciros que mods vale lo que he hecho es descargarme un montón de mod pero algunos los vi o muchetos o que iban a trastocarme mucho el juego he bloqueado he bloqueado tanto la versión en la 17 beta para esta serie para que no me pase lo que pasa en otra cuando empleo mod vale que se actualiza el juego bloque lo he bloqueado en steam para que se quede en la 17 b y bueno los modos bueno el core no es un mod es de luz de un estudios es del juego vale como te agricultura que nos va a permitir fertilizar los campos con lo cual nos podrá dar más más cultivo el tema de bueno frente armor vale creación de armaduras y creación de armas ok creación de armadura y creación de armas eso sí lo he puesto vale y aquí está los costes que tienen que no que sean baratos aquí veis cosas bueno la power armor aquí pide uranio pide 24 chalecos ya he hecho de otro tipo bueno esto es una pasada pero bueno lo he dejado vale el crafteo de cosas biónicas por aquí hay incluso el crafteo de corazones naturales brazos no 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 cosas biónicas lo visto más natural entre comillas y de crear cosas biónicas ojos biónicos brazos biónicos piernas biónicas esto quizás lo quite tú si este lo voy a lo voy a quitar porque esto lo que hace es que en vez de los sacos de arena te pone esto que da un 10% más de cobertura para los raídeos pero también sería chitarlo un poco así que no hemos metido esto lo vamos a quitar también tío si meaderos cagaderos y varios lo vamos a quitar también torretas vale bueno en brasura que son estas cositas vale que nos van a permitir disparar a través de los muros torretas que se manejan que son torretitas pequeñas que se ponen aquí en la precisamente los al lado de los en brasura y la pueden manejar ellos manualmente vale el crafteo de medicinas vale esto de aquí es un mod también pero no lo trae esto vale creo que no lo trae que se puede poner que es para poner estanterías para guardar las cosas está este modo vale veis que se pueden poner estanterías para guardar cosas en puentes para pasar los ríos ok eso no tiene mucha historia esto ya lo hemos visto y que se vean los pantalones tío chicos yo no sé si lo ha parecido el mío pero que se vean los pantalones que veamos quién tiene pantalones y quién no vamos a poner pantalones así que la ropa en vez de ser solo hasta el final pues bueno hasta la mitad lo que es la parte de arriba y veremos también los pantalones dibujadillos ok a ver vale y otra cosa que puesto es el tema de bueno lo acabo de poner vale habréis notado un pequeño corte y tempera el lo que es el ventilador ventilador que nos va a permitir mantener fresca una habitación es algo muy lógico también no es tampoco espero que no sea un chito sino porque no lo fabricaré y punto pero un ventilador tío un ventilador para ventilar ok para que sean estén más fresquito cuando no tengamos aire acondicionado ok dicho esto ahora al cerrar va a decir que este de hecho no es para la versión que tenemos para la 17 pero no la vez la vez la 1550 y tanto bueno yo espero que todo vaya bien al darle a cerrar efectivamente va a reiniciar el juego ves así que os pondré porque ha habido cambios en los mods ese ventilador que hemos cargado así que os pego un cortecillo mientras reinicia el juego bueno pues estamos aquí de nuevo todo iniciado de todo correcto vamos a crear nueva colonia vale aterrizaje forzoso yo creo que es la primera y es la que vamos a hacer vamos no tampoco tres personas pierdan con de sus sarcófagos de escrito sueño empezamos con tres personas vale hablando de personas como ya mucho en la serie de escapistas el que quiera entrar en este capítulo 1 el que quiera que ponga su nombre es ya sea de niño o de niña que me ponga un comentario en este capítulo en este capítulo no para no estar buscando diferentes y si ya habéis visto dos o tres pues volvéis al capítulo 1 para poner el comentario y en esta serie pues me ponéis un comentario que es yo quiero salir y le ponéis como niño o como niña vale como hombre o como mujer da igual pero como da igual yo digo niño niña de un hombre o mujer me da igual vale con el nombre tal si es el mismo que el vosotros el vuestro pues lo volvéis a poner con el nombre tal vale ok y sólo podéis pedir 11 cada uno porque está darse cuenta de aquí no conseguiremos tantos tantos espacios no sé ya veremos a ver los pausos un desplazado bueno pues dicho eso ya sabéis de todas formas por aquí se empieza con componentes y con la investigación de torretas ya bueno yo voy a jugar en este que no sé si esto dependerá de dificultad creo que no y le damos a siguiente ok vamos a jugar vale no me voy a poner el constructor de bases vamos a jugar con algún desafío y como pacífico tampoco como juego con algún desafío y ya según vemos porque digo que esta es mi primera partida si debemos de bajar un poco poder o bajamos estos modos permamute que es el modo permamute muerte sólo tiene una partida guardada no 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 déjate esto es como un modo vale y la guía crea los eventos tales como incursiones de piratas aterrizajes de recursos o ataques de animales esto sería con esta con esta esperate para eso es con esto si ponemos aquí aquí vale no no cambia bueno algún desafío con casandra crea eventos de la historia usando la curva de aumento constante del nivel de tensión y desafío te permite el tiempo suficiente entre desastres para relajarte construir tu colonia pero ten cuidado si se coge el nivel de dificultad de elevado te podrá golpear tan fuerte como cualquiera vale y este randy no sirve las reglas general eventos aleatorios no vámonos a phoenix a phoenix con algún desafío y inicemos y y dicemos e inicemos semilla aleatoria pues semilla aleatoria kasumi esto lo dejamos no precipitaciones total temperatura total normal generamos el mundo generando un mundo nuevo en ring world pónganse cómodos siéntense cojan sus chucherías o palomitas y vamos al lío vale me habéis de o según el tutorial un sitio bueno para empezar sería algo que no tuvieron temperatura a vez temperatura en invierno bueno temperatura en verano esto es ya no pero me habéis dicho que el tema de madera ya no hay aquí mármol y pizarra presión metemos aquí es ya no pero arenisca y mármol vale y aquí en estos sitios así como de montaña estos son carreteras carreteras medio carreteras y río por lo visto en esta 17 según bien el si nos metemos esto es muerte tío estoy no me pongo yo esto es nieve vale y si escogemos una de por aquí que tenga algo de a ver esté cerca de una carretera y a ver eso es montañoso tenemos granito caliza y pizarra 21 menos 15 todavía más frío 21 menos 15 pizarra mármol y arenisca prefiero granito la verdad por lo que he visto caliza y granito pizarra mármol y arenisca mármol y granito vale pues vámonos aquí mármol y granito estamos al lado de lo que pasa que es poca montaña en la que hay ahí tío me habéis dicho que me haga o bueno me habéis dicho según he visto lo no habéis dicho todavía no habéis dicho nada tío es que es bueno meterse en un sitio en el que me puedo hacer yo que tenga bastante montaña granito caliza y pizarra caliza quiero mármol quiero mármol pero no me quiero meter que dice y arenisca para hacérmela dentro mira granito y caliza vale este parece más grande granito caliza y mármol el nisca mármol y caliza pues aquí granito caliza y mármol tenemos menos 15 más 21 temperatura media 3 pues ahí ahí vamos allá siguiente vale este es sociabilización y arte quiero alguien bueno en tiro no tengo nadie bueno en tiro no tengo nadie bueno en tiro mira hay un mod pero no me lo ha cargado que te permite cambiar vale puedes ir sumando de uno y quitando de otro no puedes ponerlo todo a tope vale pero que te permite ir cambiando crear tu propio personaje pero no lo no lo vamos a hacer ok entonces este arte socialización este hace de todo este es muy bueno en investigación y aprende muy rápido investigar es decir que éste y tiene algo de tiro animales agricultura vale es fémina fémina porque aquí es fémina no es ni niña ni vale con wendy nos vamos a quedar en principio necesito alguien bueno de tiro investigación 10 investigación 10 con el mejor de los dos este no hace nada de arte y este si hace arte pero este de cocina es 0 y este de cocina es 1 y de tiros 4 y este de tiro es 0 vale este entonces nos quedamos con wendy vamos a ver elis sácame otro medicina medicina investigación y investigación tenemos de aquí medicina 4 para mí me gusta la medicina pero quiero alguien con tiro cuerpo a cuerpo al principio está muy bien nada tiro 3 ya tenemos alguien de tiro 3 mira tiro 5 4 pero tiene cicatrices no sé si eso es bueno es malo pero miren manufactura 8 cuidado este manufactura es 3 y aprende el tiro más rápido tiene más tiro que éste y aprende más rápido tira ahora en medicina menos vale pues nos vamos quedando ahora mismo con azura quiero alguien que sea muy muy completito cambiamos ahora aquí a mira tiros 6 cuerpo a cuerpo socialización animales medicina medicina este 9 tío arte arte de manufactura investigación vale cambiamos aquí construcción construcción 11 muy buen constructor vamos a ir cambiando este este es una caca bueno es muy bueno en algunas cosas pero vale para investigación tenemos ya por aquí aunque no sea 13 pero bueno quiero yo quiero alguien que sea bueno de tiro dame alguien bueno de tiro y de ahí empezamos mira 6 cocina 7 me gusta me gusta no es para tirar cohetes pero me gusta vale y este construcción es 1 construcción es 2 y aprende agricultura no tenemos a nadie de agricultura o muy poca agricultura la socialización no tenemos a nadie socialización de hecho éste no puede socializar ni puede hacer medicina eh cuidado con esto no me gusta eso tío a ver mira tiro 7 tiro 7 cocina 11 agricultura 9 no teníamos a nadie de agricultura vale tampoco lo vamos a alargar mucho a ver este es este es donde está si es feminante lo visto leche colon reina es feminina donde lo pone tío sujeto de prueba cuidar social combatir incendios no es capaz de combatir incendios cuidado y de cuidar a nadie tío que medicina y de medicina nada tío rago luchador y pros se siente limitado por significados de cuerpo humano ella sueña con tener algún día un cuerpo comparte piónica Bueno Hija de Asura Suple Tiene catarata Problemas de espalda Movimiento y manipulación Guau, tío Guau, 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 guau Guau, guau, guau Vale, os voy a pausar hasta encontrar los que queremos Si no, se nos va a pasar el episodio Buscando Vale, os presento Todos tienen cicatriz Era muy difícil encontrar a nadie sin nada Había drogadictos y todo, tío El juego yo digo que es la caña, tíos Bueno, vamos a ver En principio encontramos a Tanner Tanner es buen tirador Y aprende muy bien cuerpo a cuerpo Lo tenemos como tirador, por así decirlo Y que hace un poco de todo Menos sociabilización y arte Este es veterinario Vale, este es táctico, este es veterinario Veterinario con lo cual animales Medicina, agricultura Minería y arte Muy bien Vale Minería regular, pero bueno Este minería Tiene tres Y aprende rápido Y azura Que si es minería Construcción, aprende rápido Medicina Y tiro Y tiro, aprende rápido Y manufactura e investigación Que manufactura e investigación Es el mejor Y además aprende rápido Aunque este aprende mucho más rápido El tema del tiro Vale, es niño enfermo Eso nos fastidia ciertas cosas Nos quita o nos da Bonus Es incapaz de nada Este es incapaz de nada Y este es incapaz De social Y arte Vale De social y arte Lo que No veo, tío Son los sexos Tanner Hiroshi Y azura Azura parece una niña Por el peinado Pero es que no lo veo, tío Ah, bueno, espérate, tío Azura es homosexual Le trae a la gente De su propio sexo Odia a los hombres Desconfía de los hombres Pues necesitamos otra niña, ¿no? Este Esto es un niño Niño de las cavernas Y odia a las mujeres Desconfía de las mujeres Joder, pues se van a estar aquí Y este es luchador Superviviente de él Tiene una hija Joder, tío Esto es más complicado Tío, ahora que habíamos encontrado Una buena de esto Es que no Vamos a ver Yo, de hecho, no tengo En contra de nada Mira, lo vamos a dejar Ya me vendrán más mujeres O más hombres Vale, no Lo vamos a dejar Para que no Vale, yo no estoy nada En contra de Cada uno Elija su camino sexual Lo digo esto Y quiero puntualizar Porque Como me he planteado Quitarla Pero me he planteado Quitarla para que se hagan parejas ¿Vale? Y ahora vamos a tener Aquí Odia a los hombres Aquí tenemos Odia a las mujeres Y aquí Prostefóbico, tío Vale, encima esta Lo que quiere Son brazos biónicos Bueno Vamos allá Empezamos Tres de vosotros Os despertáis De vuestro descanso En los sarcófagos De criptosueños Con el sonido De las sirenas Y del metal rasgado A duras penas Llegáis a alcanzar Las cápsulas de salvamento Antes de que nadie De que la nave Resulte destruida Poco tiempo Os puede aterrizar En este Innoto Mundo Fronterizo A medida que las piezas De la destrozada nave Estelar caen A vuestro alrededor Comenceis a elaborar Planes de supervivencia Vale Ok, páralo Paul Ya sabéis que yo Estoy un poquito ¿Dónde está mi gente? Hostia, aquí hay que hacer La que tú quieras Esto es agua ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? A ver Ah, que todavía no han caído ¿No? Ahí está En leche Digo Está vigente Vale, vale, vale Vale, ok Perfecto A ver La base Bueno, la base está claro Que la vamos a hacer Aquí arriba Porque además No nos van a poder entrar Vale Perfecto Solamente vamos a poder Venir por abajo Incluso Podremos cerrar Con pequeñas historias Por aquí Para bloquear un poco La entrada de esta gente Para ir bastante rapidito Para ir bastante rapidito En principio Ya veremos El tema de A ver Vamos a construir Vamos a hacer Por lo pronto Aquí hay una parte de muro, tío ¿Esto qué es? Caliza ¿Y esto? Mármol ¿Y esto? Mármol, tío Aquí hay mármol Para echarle De comer a guarro Vale Quiero un huequecito Como este Ahora mismo Simple y llanamente ¿Estás más o menos En el centro? No No está en el centro Pero bueno Para poder Cerrarlo Y empezar a vivir Esto es un jazer Imagino Vale, ok Entonces Quiero que me Escarbéis En principio me vais a escarbar Un poco Órdenes Ya sabéis, cuidado Con que ya sabemos Vamos a escarbar Vamos a escarbar Vamos a escarbar Aquí Vamos a poner esto A cuadradito Más o menos Para empezar Vale Ya tenéis órdenes De escarbar También os voy a dar Órdenes De Vamos a hacer un almacén Momentáneo Zonas Para que vayan llevando Todo para allá ¿Dónde era lo de zonas, tío? Yo digo que A ver Zonas Zona de almacén Donde me los vais a traer todo Traérmelo todo aquí Ya iremos viendo Vale, traérmelo todo aquí Ahora mismo De 8 por 8 Y las limitaciones A este almacén Va a ser Nada Que lo traigan Todo Menos los cadáveres Y demás Vale, ok Menos los cadáveres Cadáveres De humanoides De que depende Cadáveres de colonos Cadáveres de desconocidos No, aquí no quiero cadáveres No quiero cadáveres Si quiero cadáveres De animales Si quiero cadáveres De animales Vale Aunque eso ya Sabemos que Que los llevaremos Vale Y trozos No quiero Vale Permitir podrido Bueno En principio Si Vale Ahora mismo Para que traigan Cosas aquí Vamos a construir Esto era Esto era En mármol ¿No? Mármol Vamos a construir Un muro De mármol Aquí Y una puerta De mármol Para Para ir bloqueando Es lo más rápido Que podemos hacer En principio Construir Muro Bueno Ahora mismo Nada más que puedo Madera Vale Pues ya lo tiraremos Entonces Hazme un muro De madera No hay suficiente Almacenado Bien Pues Metalize Órdenes Talar Talarme Talarme todo esto Talarme todo eso Y yo creo que nos Podemos poner en marcha Tíos Nos ponemos en marcha Vale Y todo esto Perdón Ey 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 No 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 Cancelar Cancelame Esto No metales aquí Vale Aquí lo que yo quería era Es que Veis Es que con las teclas Esto Que te lo lleves Al almacén Esto es un cuchillo Tanner Tú A ver un momentito Tanner Tú Qué tal eras Personaje De cuerpo a cuerpo Y además aprendías rápido Vale Tanner Equipa el cuchillo Aquí tenemos una escopeta Vale Tanner Equípate la escopeta El fusil Que tú eres mejor Vale Azura Gua tío Hiroshima Vamos a ver Vamos a ver si nos Azura Vale Tanner que se Venga Qué más armas tenemos Una pistola Vale Una pistola Tú de tiro eres Una caca Azura Azura Equípate La pistola Vale Y Hiroshi Eh Tú Puedes soltar No El fusil de cerrojo No tío Te llevas el cuchillo Bueno Ahora cuando lo lleve Vale Ok Eh Todas las medicinas Nos las llevamos Todos los componentes Nos lo llevamos Eh Todo esto Nos lo llevamos Esto Qué es Un trozo de mármol Nos lo llevamos Esto es Escombro Metálico No sé si me servirá O no Vale Y estas cosas De aquí A cero Nos lo llevamos Y esto de aquí Trozo de caliza Trasladamos Y esto de aquí Eh Son varios Sí Hay madera Y todo Vale Ok Vale Vale Este está cortando ya No hay nadie escarbando Mira Azura está escarbando Vale Y vamos a construir Ese trocito de muro Este episodio Va a ser un poquito Más lento Imagino Construir Como le gustaría Lo hacemos de acero Es que no tengo todavía granito ¿O qué? Tú estás tardando la misma vida Pues De madera Tío De madera ¿Esto qué es, tío? Muro de madera Venga, va Hazme un muro de madera aquí Para cerrar Para poder empezar a vivir El almacén ahora mismo Eh Si habría que techarlo Esto era en Suelos ¿Cómo se techaba, tío? Suelos Esto es para hacer suelos Para cultivar, ¿no? Esto Crece Rápidamente Vale Pero esto necesito patatas Y patatas Eh Para poderlo fertilizar así Entonces Vamos a Zonas Zonas de cultivo Para almacén Lo tenemos ahora mismo aquí Aquí no podremos Imagino Porque eso es Roca Así que habrá que irlos Haciendo por aquí Vamos a hacer 6 por 6 6 por 6 6 por 6 Y... A lo que da Y aquí podríamos hacer otro A lo que da Vale, ok A ver Perfecto Aquí me estás haciendo patatas Vale Aquí hazme Eh... Arroz Aquí le he dado Ah, vale Aquí hazme Arroz Aquí hazme Maíz Aquí hazme Necesitamos medicina La medicina era Uf Pero cuidado con el tema de la habilidad, eh Creo que era esta No me hagan mucho caso, eh Eh... Hazme aquí la medicina Que esta es más grande Pero ya mínimo 8, tío Bueno, aquí ponía 6, ¿no? Vamos a dejar ahí las erigias Sí Eh... Y aquí Eh... En vez de patatas Eh... Algodón para hacernos ropa Es pronto todavía Pues... Más patatas Vale Parece que el campo lo estamos cultivando Ok, esto está hecho Ah, este se ha quedado encerrado Vale, no pasa nada Eh... Me hacéis una puerta Construir Puerta De Madera A ver A ver Puerta de madera Ahí Perfecto Vale Y... Espero que nos preparemos por lo menos un poco Antes de que venga un asalto Porque si no Esto va a ser gracioso Y lo que sí voy a ir Es cerrando y poniendo puertas Aunque sea de mala manera Todavía nada más que lo podemos hacer de acero Madera Claro, porque de granito habría que hacerlo de los bloques, tío El almacén me habéis dicho O bueno, me habéis dicho Que estoy... Eh... Que lo puedo poner... Techado Pero es que no me acuerdo cómo se techaba Vale, es en zonas, áreas Crear techo de edificio Vamos a techar eso Y esto se va automáticamente techando Así vamos a pedir también que nos teche esta parte que se ha dejado sin techar Vale, porque es importantísimo Importantísimo Y que además empecemos ya a construirles Tenemos animales Vamos a construir... A ver, esto para girar la R... Sí Vamos a construir Una Dos Y tres camas ahora mismo Para que puedan dormir en cuantito llegue la noche Una antorcha Para que puedan ver Hostia, que ya han vomitado ahí, tío Ya han vomitado No me jodas Eh... Irochi Limpia el vómito de Azura, tío Azura, ¿qué te pasa? Vale, están trayendo... Tarnes, están trayendo todo Escombro de nave Vamos a demolerlo y a ver qué es lo que nos encontramos Y, eh... ¿Quién es el que está trayendo? Tarnes Tarnes Eh... Sí, Tarnes Prioriza... Tarnes Prioriza Traslado de las medicinas Vale, están haciendo las camas Hiroshi A ver, en principio tenemos a alguien nocturno No, tenemos... Este no es nocturno Este no es nocturno Y este no es nocturno Vale, ok Vale Si no son nocturnos Vamos a ver El tema de las restricciones De horario En principio está bien Lo único le vamos a dar Eh... Diversión Que se diviertan Bueno, o sea, al mediodía Yo creo que sí Eh... Aquí pueden hacer de todo Vale, ok Eh... Y ahora mismo están sin restricciones Ok La zona hogar Con hogar es esa En principio, vale Ok Y si no puedo hacer El muro Pues por lo menos haré un muro de acero Aquí ahora mismo Es lo que voy a hacer Eh... Si tenemos Solo tenemos acero Hasta que no nos hagamos Todo el tema Vamos a hacer ahí Un muro de acero Construir Muro De acero Vale Y puerta De acero Ahí Vale, nos vamos a ir cubriendo un poquito Aquí tres cuartos Lo mismo vamos a hacer Eh... Muro de acero Puerta de acero Ya nos haremos los embrasures estos Hecho Eh... Embrasures de acero Espérate, a ver Eh... Cáncélame aquí Y cáncélame aquí ¿Ya me lo has hecho? No Pues cáncélame aquí Y cáncélame ahí Y aquí me meten Embrasures de acero ¿Esto hay que girarlo? No Me meten ahí Un embrasures de acero Y otro embrasures de acero De ahí Esos son acordarse los muros Por los que Podemos disparar Vale, yo ahora mismo Ya digo Voy a cerrarme Eh... Esto aquí También Y ya iremos poco a poco Aumentando Vale, muro de acero A ver Sí, muro de acero aquí Y eh... Puerta de acero Aquí Cáncélame Este Y este Y me metes Embrasures de acero Ahí Y ahí Vale, había uno Que no tenía armas ¿No? Hiroshi era Equipo No, no tiene Era Hiroshi Además Hiroshi era la que Vale, lo que no tenía tiro ¿Dónde me has dejado el puñal, macho? Hiroshi Equípate con esto Y eh... Danme prioridad a la comida Eh... A priorizar Traslado De comida Azura, ¿cómo vas? Vale, ya tenemos casa Para diversión Habría que construir Yo esto es lo que he visto en el tutorial, eh Habría que construir No construir, no Diversión Que sea Tres palitos de estos Poner Aquí para que jueguen Uno Dos Y tres Para la horita de diversión esa Que jueguen Ok Os voy a pegar un pequeñito corte Vale Eh... Azura ya se ha ido a dormir Los otros dos no Están Transportando material Bueno, ya se irán a dormir Cuando quieran Eh... Si tenemos un gato, tío Fémina Fémina Estos dos Confirmamos que son hombres Masculino Y masculino Si son hombres Vale, ok Eh... Esto que es El conejo es Liebre O libre Vale, vamos a ponerle una camita Un lugar para dormir Animal Una caja para dormir Es un gatito Este Cuesta madera Y este cuesta Este no cuesta nada Pero este Da belleza o algo, tío A ver Eh... Información Confort Vale Le da más salud Al animal y todo Si pues le vamos a hacer una cajita de dormir Aquí al ladito de la puerta Al gatito Eh... Y ya que estamos mobiliario Eh... Necesitan una mesa para comer Ahora mismo te digo Que va a ir todo Un plan Así Y... Tres sillas Taburete Cuesta 15 madera Y la silla 60 Vale Después los taburetos Podremos mover Si acaso Ya está Y ponerlo En las mesas De fabricación Pues... Eh... Gírate Champion Eso es Ahí Eh... Cáncélame Este Buah, tío Me ha cancelado hasta el Hasta el suelo, tío Bueno, ahora Ahora vemos Eh... Pongo un taburete Es que no está ahí Mira Aquí Para que esté más Eh... Distanciado Eh... Este suelo Que está pendiente de construir A ver un momentito Que quiero ver Eh... Vale Este... No construye ¿O qué? Pero voy a estar limpiando ¿Eh? Pero voy a estar trasladado El suelo de madera Anteproyecto Eh... No, no, no Este es... Esto es suelo de madera Entonces al final ¿No? Me he hecho suelo de madera Pues... Eh... Para que quitarle Esto de aquí, tío Que estaban ahí En el campo, tío Y estaba dando una belleza La belleza se ve aquí Ahora lo vais a ver Eh... Suelos, tío Suelo De madera Ok, ahora sí Mirad Vale, vamos a quitar la pausa ¿Veis que está todo muy mal? La parte que tiene escombros No les gusta La parte... Bueno, todo esto Aquí es tres ¿Por qué? Porque hay una flor, tío Coño Hay que dejar La florecilla Vale Eh... Sigamos adelante Les he mandado muchas cosas Así que estoy por parar Ya han construido los... No, anteproyectos No, está terminado Pero están haciendo esto Tienen mucho trabajo Vamos a darle velocidad Tienen mucho trabajo Es de noche ahora mismo Aquí han cultivado poco todavía Por eso digo que tienen trabajo, eh Oye, de salud ¿Cómo están? Azura Vale, no tienes nada Como antes Vomitaste Vale, ok De esta forma no me ha salido aviso, eh Hay 10 grados en el exterior Tendremos que ir pensando también en crear electricidad Y las baterías y todo el tema este Pero vamos Eso es lo que Lo quiero crear Uf Bueno, la electricidad habrá que ponerla aquí Ahora mismo O aquí Aquí en esta zona que no... Y crear incluso aquí dentro esto que es Esto es acero compactado Y esto es mármol Vale, pues pillaremos este acero de aquí Vamos a decirle que lo miren también Eh, a ver Architec Eh, es mucha faena la que tienen, eh Pendiente Eh, órdenes Minadme Todo este acero de aquí Vale, porque esta va a ser la zona En principio donde vamos a colocar las placas solares Y donde de hecho De hecho Eh Construiremos aquí Para meter las baterías Para meter las baterías Porque las baterías Ey Uh, me asustó Eh Un Una Dos Tres Ahí caben tres Tres Vale Un hueco de 7x7 Aquí irán las Eh Y aquí haremos el pasillito Con la puerta Vale Ok Eh, aquí irán las Uf, tenéis Trabajo tela, eh Tenéis trabajo tela, chicos Yo lo siento muchísimo Pero tenéis un montonazo de trabajo Mientras no se me muráis de hambre Tengo 12 de comida nada más, eh 15, 22 Vale, está trayendo la comida Porque esto es Esto es lo que necesito Eso es que os traigáis Todo lo que hay por aquí ¿Esto qué es? Es compro metálico Eh Trasládame todo eso Esto no lo pilla, ve Esto es trozo de granito Trasládamelo Esto es acero Trasládamelo Eh, no Ya me lo Ya lo tiene pendiente O qué Y habrá que ir a cazar ya mismo Pero necesito las neveras funcionando Entonces, por eso Mira, mira, mira El suelo de madera Mira qué chulada Mira qué chulada Anda que no Anda que no Anda que no vaya a estar contento Anda que no vaya a estar contento Vale Y entonces Aquí haremos muro Y empezaremos ya a hacer aquí La zona de investigación Y todo eso, tíos ¿Qué estáis haciendo? Ah, están jugando, tíos ¿Qué hacen? En la única Mira, la primera que se ha construido Ya se la han hecho ya La gatita tiene aquí su caja, eh Que no me queje yo de Uy, ¿dónde vas, gata? Ya tienen sillita para comer Bueno, vamos Vamos poquito a poco Vamos poquito a poco Voy a pegar otra pequeña pausa, tío Valiente rata Terminadme esto ya Estoy cojonado Estoy cojonado Mira, este está listo A este le falta nada más que este Eh, ¿quién era buena construyendo, tío? Me tengo que ir ahí quedando con los Con los nombres Y ahora me hacéis de cambiarlo Ya verás La risa Eh, personaje Construcción 2 Construcción 0 Construcción 5 Hiroshi Coño Ya está listo Más de gato vendío ¿Dónde va la gata, tío? A la gata le vamos a decir Que no salga mucho, ¿sabéis, no? A ver Eh, animales En el hogar Los quiero No quiero Vale, cuida, pero el hogar La zona hogar Gestionar áreas La... La área animal Nueva área animal Eh, esa nueva área animal Que le hemos llamado 2 Va a ser Área animal Combate No quiero que salgan Área animal combate Ok Y esa área animal combate Como la... Y una área combate Bueno, área combate, ¿no? Eh, da igual que sea para animal Bueno, no, porque se ha puesto como nueva área animal Nueva área, eh... Renombramos Que es esta Como, eh... Sí, área combate Venga, pon las delfino Y enseguida estoy con vosotros Vale, chicos Pues área... Área hogar Permi... Área hogar puesta Tenemos Área hogar Este área 1 Que yo no sé Eh... Área de combate Que lo hemos puesto Para que se vayan justo A los, eh... A los muros Como podéis ver A ver ¿Lo veis? Justo a los muros Área animal 1 Eh... No lo uso Área... Animal combate Área animal combate Eh... En principio Que se metan en la casa, ¿no? Que se quiten de en medio Cuando hay un combate Vale Vale Eh... Y, eh... Vale Y ahora entonces En principio Las restricciones Que vamos a tener Para... Están sin restricciones Vale Área... Vale, la área 1 Es que te la trae por defecto Que se puede permitir Vale, tenemos área combate Y hogar Eh... Ahora mismo Están sin restricciones Vale, para que vayan A por los alimentos Y por las cosas Que quedan por aquí Tío A ver Ya se han llevado Que así todo ¿O qué? Esto es... ¿Qué es esto? Torzo de caliza Bueno, no me hace falta Tanta falta Pero mira, granito Mmm... Todavía no Porque no tenemos la mesa Y caliza Tampoco nos quema Mucho falta ¿Se ha llevado ahí Lleva ya la acera todo? Sí, parece que sí Vale De todas formas Eh... Por aquí viene Hiroshi Viene un pavo que entra Está pegando a la puerta Eh... Ahí falta un trocito de suelo Yo lo he soñado Ah... Arquitecto Eh... Suelos Eh... De madera Vale Ahí Y... Eh... Me alisáis el suelo Esto Vale Vamos a ir haciendo ya ¿Cómo va esto, tío? Es que le tengo que dejar Que no terminen Que se puedan hacer eso Porque si no No terminamos Habría que construir Ahí un muro Ya para separar Un poco Lo que es la entrada Eh... Construimos Eh... One muro De acero Que eh... Hasta que no Tengamos Hasta que no tengamos Eh... No me gusta El muro de acero Pero bueno Y una puerta de acero Ahora mismo Tal que por este lado Ahí Oye, que rápido El Hiroshi Oye, el Hiroshi Construye Que te cagas, ¿no? A ver Tiene más Tiene seis De construcción El Hiroshi Le da caña al tema Vale, está lloviendo ¿Cómo está esto ya para ustedes? Bueno, eh... Porque tenéis aquí Algunos escombros Pero vamos Si no fuera por eso Escombros Belleza Menos Eh... 0,5, eh Porque tenemos Estos menos ocho aquí Vale Y no le gusta este muro Vale Esto le está dando Belleza menos uno Entonces me voy a ver La obligación de Pero bueno Vamos a prioridad Al tema eléctrico Que podamos hacer nuestro almacén Eh... En condiciones A ver, quitan esto Tanner no está haciendo nada Tanner, eh... ¿Qué haces? Vente de aquí Mira Llévate Tanner puede... Vale, Tanner no está sin nada A minería Vamos a ver Vamos a ver las asignaciones Esto, a todo esto Eh... ¿Cómo es? ¿Eh? Selecciono vestimenta No, 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 no Yo quiero Política de drogas No, no, no Yo quiero Asignar los trabajos Aquí, leche Digo, ¿dónde está? Vale, hay un mod Decidme cuál es Para el tema De poner prioridades Bombero a todos Paciente a todos Medicina a todos Los que puedan Y reposa en cama a todos Vale, está ahí Bien Tanner está de control Para tener interruptores Operaciones de interruptores Vale, en principio No, no tengo interruptores Pero bueno Eso que te ahorras De vigilancia Los dos Para domar El veterinario Vale De cocina De caza Azura también Si no estamos cazando A ver si que hacemos La neveridad De construir Solo hay uno Construyendo Podemos permitirnos Ese lujo Eh... De cultivo También hay uno Nada más Vamos a intentar Por lo menos Limpieza Transporte Vale Vamos a El que más construya Y más minería Tenga Que en principio es Este Que no Tras... Eh... Que no limpien Investigación Vale dos Eh... Manufactura Dos Arte Dos Vamos a ir poniendo Dos de cada Ya se abstrairía Ahora mismo En principio Pero bueno Es absurdo Tala Nada más que hay uno Tío De tala Este que hace poco Minería Podríamos quitar De aquí Y poner aquí Porque se está haciendo poco Que empiece a escarbar ahí Que nada más que había uno Eh... Lo que pasa Que en principio Le podríamos poner minería En los tres Y... Ey ¿Qué pasó? Visitantes Ahí, páralo Paul Páralo Ah, se baja la velocidad solo Se están marchando ¿Cómo que se están marchando? Coño Estaba a máxima velocidad Pero... Tomar Bueno Eh... Tanner Vale Vale Y ahora sí Que tenéis todos puestos de transporte O que tenéis todos puestos de minar Eh... Si yo A este que no está haciendo nada Le digo que mine ¿Cómo que sin camino? Hostia, no me digas que te has quedado encerrado ¿Dónde estás? Tanner ¿Qué te pasa? Eh... Que estás muy cansado ¿Qué, tío? Uh-huh Tuve una buena charla con Azura ¿De esta gente van a estar peleándose continuamente o qué? No, no Se están poniendo Se están haciendo amigos Eh... A ver Azura Este es Tanner Azura y Tanner son Padre e hijo, tío Padre e hija, ¿no? Hostia, es la queña de España, tío Ahora me doy cuenta Vale Eh... Órdenes Perdón Eh... Suelos Alisán meto este suelo Eso es Y... Todo lo que hay aquí Porque si no, no va a estar bonito esto Perdón Eso Me lo quitáis de en medio No, este no Este no Este De aquí No Vale Eso Trasládame eso Leches Vale, ya sabéis que estoy un poquito manco Vamos a ver Vamos a recibir a nuestros primeros ¿Dónde están los visitantes? Dicen que se están marchando Manda huevos Vale Kid de investigador Femina Concejal Pero son buenos, ¿no? Pues si no, no hubiera dejado entrar Ah, se están marchando porque no han podido entrar Tú Eh... ¿Quién es el mejor que tengo en social? No, aquí no Personágenes Eh... Cero Tú no Turner Nada Hiroshi 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 No, se están marchando Tío Han llegado a la puerta y se están marchando No lo pillo, ¿no? Sí, sí, lo pillo Vale Eh... ¿Qué? No tengo dinero, tío Es que esta se la pega ¿En qué te vendo? ¿Qué te vendo? Tío, no te puedo vender nada No quieres acero, no quieres madera Que es lo único que puedo vender Y medicina no te puedo comprar Porque yo no tengo tampoco ¿Dinero? Tú tienes 64 de dinero, pero No te voy a vender comida Al revés Yo la necesito Componente, medicina, no Lo siento Cancelamos Eh... Tú Eh... Haz lo que quieras Hiroshi Azura, ¿por qué está ahí, tío? Azura ya se ha despertado, ¿no? Bueno, chicos Pues vamos a ir dejando por aquí este primer episodio Un episodio bastante largo Pero bueno, ya me iréis diciendo Y dándolos Aquí puedo crear energía también, ¿no? Con algo, ¿no? Energía Baterías Aeroturbina Esto no lo terminamos ni nada de tres Azura, ¿qué estás haciendo? Azura está No sé qué leche hace Hiroshi Venga A picar, tío Necesito Hacer ya esto Eh... ¿Tú estás con los cultivos? Sí, estás sembrando ahí Vale Eh... Y vamos a poner ya las placas solares Vamos a empezar a poner las placas solares Energía Energía Paneles solares En principio uno Y de hecho Aunque no esté Resguardado ni nada Eh... Después yo creo que la podemos mover No sé No me hagan mucho caso Joder, ya va a hacer el panel solar Eh... No, no, no No, 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 no Uh... Tampoco no me la hacen Eh... O sí Sí Vale, los dos paneles solares Muy bien Azura Turner, ¿qué haces, tío? No haces nada Esto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pitado esto? Necesitas defensa Menos riesgo de coger Eh... ¡Alerta! Animal loco Esto está loco ¿Lo tenemos dentro de nuestro hueco? No, no Vale, vale Pues nada Pues ahora nos ponemos en posición de tiro Eh... De todas formas pasamos a restricción Para que no salga restricción hogar Y a los animales pasamos a restricción hogar de igual manera Ok Y de hecho, eh... Eh... Vosotros os ponéis, eh... Ahí Y Azura Yo creo que va a venir por aquí Azura Tenía Escopeta, ¿no? Pistola, bueno Y Irochi es la otra que tenía No Eh... Irochi tiene cuchillo Irochi De hecho que no entre en modo combate Que sigue haciendo lo que tiene que hacer Y Turner No sé por dónde va a entrar Si va a entrar por aquí O va a entrar por allí Eh... 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 De un lado o desde otro Ok, chicos Pues lo dicho Vamos a dejar el episodio por aquí Y nos vemos en el siguiente Eh... En este caso Eh... Es un primer ataque de... De... Un animal loco En principio no tendremos que tener mucho problema Y... Poco más Eh... Gracias por haberme acompañado Espero que os guste esta serie Espero vuestro apoyo para poderla seguir Espero esos likes Vuestros sabios consejos Y me vais contando, tío Es que estoy pensando Por eso me quedo Me quedo a veces Porque me quedo Intento pensar Quizás más de la cuenta Señores, señores Gracias por acompañarme Y no olvidéis Ser más buenos en la vida Que yo jugando Bye, bye No olvidéis 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 Gracias.